Fue goleada de Paraguay 4 a 0 frente a Colombia en la Copa América de Futsal FIFA para sacar boleto al Mundial que se disputará en Uzbekistán. Los goles albirrojos fueron convertidos por Pedro Pascotini, Emerson Méndez Salas, Francisco Martínez y Daniel Osuna. Con esto, la albirroja dirigida por Carlos Chilaber clasifica a semifinales en el primer lugar de su grupo 8 puntos. Lo sumó Paraguay. Enfrentarán la citada instancia el viernes a Argentina. La otra semifinal será entre Brasil y Venezuela. Paraguay aseguró un lugar en su sexto Mundial consecutivo. Desde el 2004 en adelante, la albirroja ha dicho presente en todas las citas mundialistas de esta disciplina deportiva. Recordemos, su mejor campaña fue en Colombia 2016 Mundial, en el cual Paraguay llegó hasta la etapa de cuartos de final.